Carta abierta a la Presidenta del Congreso de los Diputados de España, Mericel Batet Lamaña. Señora Presidenta del Congreso de los Diputados de España, los trabajos firmantes parlamentarios provenientes de diversas naciones iberoamericanas y europeas, nos dirigimos a usted para manifestar nuestra preocupación por la visita a España del Presidente de Colombia, Gustavo Petro. Denunciamos ante usted y por su intermedio al Congreso de España que Petro representa los intereses del pueblo de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, organismos que buscan imponer en Iberoamérica una hegemonía amenazante de los principios de la democracia, las libertades y el Estado de Derecho. La gestión de Petro durante sus primeros meses de gobierno ha sido sumamente lesiva para Colombia, porque en lugar de concentrarse a resolver los problemas más acuciantes de su pueblo, se ha dedicado a promover la legalización de las drogas, a desmoronar la legitimidad de las Fuerzas Armadas y de Policía, a otorgar impunidad a los grupos terroristas como la FARC, el ELN, Plan del Golpo, así como al colectivo urbano violento llamado Primera Línea, y a acabar con la economía desmantelando la industria minera, petrolera, los avances del sistema de salud y el régimen pensional. Ahorro sagrado de los ciudadanos que usará para un desordenado gasto público. Respecto a su política internacional, la prioridad ha sido interceder y legitimar la tiranía venezolana, solicitar el levantamiento de sanciones al régimen de Maduro, y desestabilizar mediante una burda injerencia a las instituciones democráticas de Perú, al insistir en que el golpista Pedro Castillo es el legítimo presidente de esa nación, mientras califica como nazi a la policía de ese país. Paralelamente, Pedro omite referirse a los problemas reales de la región, como lo son la presencia de tiranías gastrocomunistas, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, la existencia de centenares de presos políticos, entre ellos, la expresidente Janine Áñez, el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camocho, y el obispo Rolando Álvarez, y el uso de maniobras antidemocráticas por parte de los gobiernos vinculados al foro de Sao Paulo para perpetuarse en el poder, incluyendo el fraude electoral y la persecución político-judicial a los adversarios. Señora Presidente, Pedro pretende que España sirva de puente al resto de Europa para imponer sus falsas narrativas, las cuales solo beneficiarían a las tiranías iberoamericanas y a las mafias del narcotráfico. En perjuicio de seguridad y estabilidad de toda la iberosfera. Madrid, 3 de mayo de 2023. Foro de Madrid.